Amanecemos en el estado de Bolívar con la protesta ejecutada por los transportistas de la Ruta 5 de la Victoria en San Félix, donde exigen mayor seguridad para los conductores del volante. Esta protesta fue ejecutada debido a la muerte de un colector de 17 años de edad, quien recibió 5 impactos de bala por resistirse al robo. Julio Marcano, chofer de esta ruta, indicó que a diario tanto choferes como pasajeros son víctimas de atraco, asesinatos y hasta secuestros por parte de antisociales. Exigen mayor patrullaje y vigilancia por parte de los cuerpos policiales.